Buenas noches y gracias por seguirnos un día más en este recorrido por las actividades de Granada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur 2018. Ayer les prometí que me los llevaría de fiesta y como lo prometido es deuda, ahí lo tienen. El Within Center, lo que antes era el Palacio de los Deportes de Madrid y también antes fue el Berkley's Center. En uno de sus laterales hay un espacio muy interesante, la Sala Trash, que ya conocerán del año pasado y que fue donde se celebró por primera vez el GastroRock Granada. Una idea con la que el consistorio quiso dar un nuevo enfoque a la presentación de productos gastronómicos en Madrid. Pasando del tradicional almuerzo, con un número reducido de periodistas de la prensa especializada en viajes y gastronomía, para abrir los productos sabor Granada a un público más joven, conectado con las redes sociales. Para ello, además de prensa especializada, se da también lugar, se te deja también el hueco, a blogueros y blogueras, así como público activo en redes sociales. Una jornada de fiesta en la que sonó la música del grupo Mojo, formado por Ana y Tete, con las que pudimos hablar en el reservado del Atrás. Estoy con Ana, buenas noches. Buenas noches. Estoy con Tete. Buenas noches. Además fue becaria nuestra en TG7. Cierto, cierto. Oye, muy buenos tiempos, ¿eh? Y de allí subió al estrellato. Hombre, la verdad que con nervios, pero bueno, yo la verdad que fue una etapa bastante buena que pasé en TG7 y verme ahora aquí en la sala atrás, es que ha llovido bastante desde entonces. Ha llovido mucho, sobre todo la semana pasada. Bueno, ¿cómo os habéis visto? Bien, ¿no? Muy a gusto, muy cómoda. Yo creo que eso se ha sentido abajo también, pero la única pega que pongo es que ha sido muy corto. Pero bueno, se me ha hecho diez minutos. Además, eso también es el rollo que vosotras desprendéis, ¿no? Ese toco bien, pero es como si pasara por aquí, ¿no? Que lo hacéis muy fácil. Pues no sé, es lo que sabemos hacer y además lo hacemos con mucho gusto. Gusto nuestro, ¿sabes? Que es un placer. A veces estamos más nerviosas menos, pero siempre eso, es un placer tocar. ¿Vais a sacar discos? Sí, efectivamente. Vamos a sacar discos ya a principios de este año, grabando con Carlos, que fue a raíz, de hecho, de ganar El Emergente. La verdad, va a ser nuestro primer álbum y estamos muy nerviosas y con muchísimas ganas ya de meternos al estudio, con muchas ganas. ¿Y qué rollo te tiene en el disco? Pues un rollo funk, un rollo soul. Tiene algunas tintas de pop, pero es muy bailable. Hay alguna baladita, pero es un disco con mucha energía, son muy bailables, te dan ganas de moverte. Si les digo la verdad, nos habría encantado escuchar a las chicas de Mojo, pero un cambio en el cronograma del acto nos impidió acompañarlas en esta presentación, en su concierto. Por ello, les dejamos un trocito de una de sus actuaciones, con la promesa de estar con ellas en la presentación de su nuevo disco, que será en la próxima primavera. Como les decimos, el acto no se lo quiso perder nadie. Hubo muchos granadinos de Granada y muchos granadinos residentes en Madrid que quisieron acompañar al ayuntamiento en esta cita, en la que los productos granadinos fueron uno de los platos fuertes, como la cerveza Alhambra, que volvía a demostrar su compromiso con la música y la cultura made in Granada. Sobre todo la música. Bueno, esto es una idea que, la verdad, parte del ayuntamiento de Granada. El año pasado se nos pidió apoyo porque vamos muy en línea con las estrategias que la marca Alhambra tiene. Más que no para ahí de hacer conciertos. Claro, nosotros podemos hacer conciertos. De esos especiales, de esos escondidos, de esos de repente. De esos especiales, de todo. Y la verdad que decidimos que, oye, qué momento más especial en esta iniciativa que hace el ayuntamiento, apoyar todo lo que es importante para la ciudad, sobre todo para lo como es el rock, lo que supone para Granada, estás como marca apoyándolo. Y decidimos unirnos al ayuntamiento, pues hace dos años en esta aventurita, y creo que ha salido bien, ¿no? Creo que... Y por muchos años, ¿no? Y por muchos años, la verdad que sí, muy bien. Estaba muy contento de poder apoyar a los músicos, al rock y a la música emergente también de la ciudad. Precisamente, Susana Vargas subió al escenario a acompañar a la concejala de turismo, Raquel Ruz, y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, cuando dio la bienvenida a todos los invitados, recordando la importancia de Granada en la historia del rock, del gran número de grupos que cada día luchan por seguir haciendo música y por la proyección de Granada como ciudad del rock. Una jornada en la que el ayuntamiento quiso agradecer a Radio 3, la radio pública que ofrece su altavoz, a la música independiente, el rock alternativo, la música electrónica o el hip-hop, el cariño con el que ha tratado a los cantantes, grupos y bandas granadinas a lo largo de sus 38 años de historia, curiosamente los mismos años que lleva celebrándose Fitur. Un galardón que entregaban a su director, Tomás Fernando Flores. Si hablamos de música en Granada, otro que no podía faltar es Pepe Rodríguez, de MusiServe, que vino para apoyar esta iniciativa municipal. En parte yo muchas veces en Granada mi sensación de año es los que somos, los que estamos y los que venís. Y todo suma, desde todos los puntos de vista, para el público, para los aficionados y sin lugar a dudas para el turismo, para la difusión de Granada como un destino de música. Bueno, me ha sorprendido mucho la gente de Mojo, no les había escuchado, me habían hablado de ellos, no les había visto en el Granado Calling y me apareció una muy buena banda y está claro que el testigo granadino sigue pasando de mano en mano y sacando buenas bandas y buenos artistas. Como les decíamos, muchos granadinos en este gastro-rock, que les seguiremos contando enseguida, pero actualidad manda y tenemos que abrir espacio informativo a lo que ha ocurrido en la jornada de hoy jueves en Fitur, en el pabellón de Andalucía, donde el alcalde de Granada, junto a los de Sevilla, Málaga y Córdoba, han presentado la estrategia de trabajo para 2018 de la marca destino, Andalusian Soul, así como su manual de producto. En esta reunión, los alcaldes de Granada y Málaga, Francisco Cuenca y Francisco de la Torre, junto a los tenientes de alcalde de Sevilla y Córdoba, ha mostrado la importancia de trabajar de forma conjunta, como ocurrió en Buenos Aires o Jata. En la presentación, el alcalde de Granada ha recalcado que juntos son más fuertes y ha desglosado cuáles son los recursos que deben figurar en todos los paquetes turísticos. Alhambra y el Generalife figuran, entre otras propuestas, como el Albaicín, el entorno Catedralitio y Capilla Real, la Abadía del Sagromonte, los monasterios de San Jerónimo y Cartuja, las Casas Hispano-Musulmanas, el Parque de las Ciencias, Sierra Nevada y la Fundación Rodríguez Acosta. Tenemos una competencia feroz, la competencia, y además si se dan marcos de estabilidad, que así todos los queremos en el arco mediterráneo, sin ningún tipo de duda, mercados que han pasado una época muy complicada, su recuperación generan un espacio de competencia tremendamente difícil. Las experiencias han sido muy positivas durante este año. Algunos hemos compartido espacios de representación en Latinoamérica o en Asia. Solamente decirles algunos de los datos que hemos podido captar también en los propios espacios, no solo en turoperadores, sino también en la agencia especializada. El 65% de todos los turistas japoneses que pisan España tienen como destino prioritario algunas de las cuatro ciudades que estamos aquí sentadas. Seguimos con el gastro-rock, ahora con la voz de Soleá Morente, que quiso estar en esta tita. Volvemos a las entrañas de la sala atrás para hablar con ella. Parece como un sueño, ¿no? Es como si estoy soñando que estoy en Granada, pero en realidad estamos en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Es un orgullo, estoy muy contenta y estamos disfrutando mucho, tanto mis compañeros y yo, como de formar parte de esta aventura tan genial y tan fantástica, ¿no? Nos hemos venido unos cuantos granadinos para acá y la estamos liando. Un concierto en el que tampoco faltaron representantes de las administraciones granadinas, como el presidente de la Diputación, José Entrena, la teniente de alcalde, Ana Muñoz, el delegado de Cultura de la Junta, Guillermo Quero, la concejana de Cultura, María de Leiva, y entre ellos el poeta Luis García Montero, que se reencontraba con su alumna de Filología, Solea Morente. Cuando no hemos visto, pues bueno, pues se han cruzado las miradas. La verdad, fíjate, Soledad estudió Filología en la Facultad de Filosofía y Letras de Castuja, en Granada. Yo fui su profesor y aparte de la amistad con el padre y de haberla visto desde muy niña, pues tenemos esa complicidad de que ella estudiase Filología y es persona a la que yo quiero mucho, mucho. Para terminar hablamos con uno de los padres de la criatura, o al menos el que le pone la voz al proyecto Granada Ciudad del Rock, Nani Castañeda, el batería de los mutantes que en este segundo año valora positivamente el proyecto de GastroRock. Lo que hemos hecho ha sido juntar todo lo bueno de lo que somos capaces los granadinos, porque somos capaces de cosas muy malas, pero somos capaces de cosas muy buenas. Lo hemos juntado y hemos creado esto para que todo el mundo disfrute en Madrid y se pueda vender Granada como una ciudad de cultura y de ocio. Con Nani, con Rocky, con los productos a Borja Granada que han estado presentes en esta fiesta de la música granadina, nos despedimos. Roberto Alcántara, el hombre que donde pone el ojo pone la bala en cámara y edición, y quien les habla, Pedro Pablo López, contándole las cosas. Mañana más, mucho más, será el Día de la Provincia. No les digo nada. Adiós. Adiós.